Sientes los gritos de niños que necesitan de tu amor Sientes la amargura de aquellos que están muy faltos de calor Ven y ayúdame a ayudarlos, solo hay una solución Ven y ayúdame a sacarlos de su mala situación Ven y ayúdame a ayudarlos, necesitan de tu amor Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Al vivir en el bello sol de la mañana Damos gracias por un nuevo despertar Olvidamos que en la vida existen muchos Cada día sufren de necesidad Sientes los gritos de niños que necesitan de tu amor Sientes la amargura de aquellos que están muy faltos de calor Ven y ayúdame a ayudarlos, solo hay una solución Ven y ayúdame a sacarlos de su mala situación Ven y ayúdame a ayudarlos, necesitan de tu amor Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ven y ayúdame a ayudarlos, solo hay una solución Ven y ayúdame a sacarlos de su mala situación Ven y ayúdame a ayudarlos, necesitan de tu amor Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ven y ayúdame a ayudarlos, necesitamos una solución Ven y ayúdame a ayudarlos, ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ven y ayúdame a ayudarlos, no hay una solución Ven y ayúdame a sacarlos Ven y ayúdame a ayudarlos, ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ven y ayúdame a ayudarlos, ven y ayúdame a ayudarlos Ven y ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación Ayúdame a ayudarlos, ellos son la salvación